Hola a todos nuevamente, el día de hoy vamos a hacer unos huevos con atún Lo que vamos a usar es una media cebolla cabezona, medio tomate, una lata de atún y huevos Primero vamos a picar nuestra cebolla cabezona en cuadritos Una vez tenemos nuestra cebolla finamente picada, la llevamos al sartén Le agregamos un poquito de aceite Para sofreír nuestra cebolla Dejamos sofriendo nuestra cebolla y vamos picando el tomate Una vez ya tenemos nuestro tomate picado, lo vamos a agregar con nuestra cebolla Incorporamos los ingredientes, agregamos un poquito de sal porque el atún ya viene saladito Dejamos sofreír un rato, un momento Y incorporamos nuestro atún Mientras tanto vamos a poner a calentar más aceite para nuestros huevos Ahora vamos a poner a fritar nuestro huevo Entonces reservimos Y servimos nuestro huevo Y así obtenemos una deliciosa mezcla de huevos con atún Y así obtenemos una deliciosa mezcla de huevos con atún